Hola y bienvenidos a Butaca Salvaje. Oh sí, hermano, prepárate para este inicio emocional y lleno de tensión. Imagínate a Jessica, sus ojos como ventanas al dolor, ansiosa, esperando a John, su marido. ¡Qué turbulencia! John entra, su rostro oscuro, y algo le dice a Jessica que algo no está bien. Con un corazón pesado, revela que ha descubierto su secreto con una estudiante. ¡Vi bien, hermano! Las emociones se desatan. John, tratando de justificarse, pero Jessica no tiene oídos para las excusas. Pero, ¡espera! Su amor por su hija Ana y la vida que han creado juntos la llevan a pensar en una salida. No quiere romper todo con un divorcio. Tres condiciones pone sobre la mesa. Decir adiós a Vivienne, guardar el secreto de Ana y, ¡qué sabrosito! Planificar unas vacaciones familiares para volver a conectarse. Y ahí está John, con esperanza en sus ojos, aceptando las demandas de Jessica, aliviado por la alternativa a la separación. Los tres se preparan para unas vacaciones en Bayou, en una gran casa remota. La dueña, queriendo venderla, ha confiado en la agencia de Jessica, permitiéndoles quedarse allí por un tiempo. ¿Qué comienzo, hermano? ¿Sientes la tensión en el aire? Imagina llegar a esa casa, una que Jessica había mencionado tantas veces, pero que John, con su mente en otro lugar, no recuerda. Ahí está Ana, liberando a su querido gato Toby para explorar, mientras la tensión entre los padres crece. Sí, hermano. Jessica está irritable, y el aguijón de la traición de John la atormenta. Pero no acaba ahí. Planifica una cena con chuletas de ternera, sabiendo que John las detesta. ¿Una táctica vengativa? Tal vez. John lleva a Ana a comprar, pero, ¡oh sí! Evita comprar las chuletas, mientras el dueño de la tienda les observa sospechosamente. Y ahora entra en escena Isaac, ese adolescente que encuentra a Ana, y rápidamente quiere ser su amigo. Le lanza cumplidos, pregunta sobre su estancia en Bayou, y le invita a tomar un helado. ¿Ves la sonrisa de Ana, hermano? ¡Qué sabrosito! La trama se complica, y puedes sentir que algo se está cocinando. Sigue atento, hermano. La trama se espesa y el suspense aumenta. Imagínate a John en la caja de la tienda, descubriendo el mensaje ominoso en el recibo. Estás siendo observado por el diablo. ¡Qué frío recorre la espalda! John, sintiéndose inquieto, decide no volver, mientras la inquietante sensación lo persigue. Llegan a casa, y ahí está Jessica, con un destornillador en mano, intentando abrir una puerta misteriosa que no aparece en los planos. ¡Qué curiosidad, hermano! Pero espera, el asunto de las chuletas de ternera vuelve a surgir, y el timbre suena, revelando a Isaac con una invitación a cenar. ¡Sorpresa! Isaac es nieto del anciano de la tienda, y oh sí, preparará chuletas de ternera. Jessica, sintiendo la mentira de John, se molesta, acepta la invitación y confronta a su marido. John, a la defensiva, miente y muestra su renuencia a ir a la cena por la perturbadora nota. ¿Sientes la tensión, hermano? ¿La desconfianza y el misterio que se cierne en el aire? Es una cena que promete ser sabrosita. Sigue atento, que esto se pone intenso. Jessica, tomando la nota ominosa como una broma, no puede evitar recordar la traición de John, y esto provoca una furia en él. Confiesa a hermano que se sentía mejor con Vivien. Las emociones explotan, las lágrimas fluyen, y finalmente, John comprende su error y pide disculpas. ¡Pero espera! Ana estaba cerca y escucha la discusión. ¿Qué estrés? La sangre le sale de la nariz, y la cena con Isaac debe ser cancelada. Sin el número de Isaac, ¿qué hacer, hermano? Oh sí, golpe en la puerta. Es Isaac, con su horno averiado, llevando la comida y uniendo a todos en una cena sorpresa. La trama da giros y vueltas, y esta cena promete ser sabrosita en más de un sentido. Sientes la tensión, la emoción, y los hilos de la historia entrelazándose. Este relato no tiene desperdicio. Sigue atento, que hay más por venir. Imagínate a John y su familia, algo inquietos, invitando a Isaac y su abuelo a su hogar. John, curioso, pregunta al anciano sobre un misterioso mensaje, y el viejo le habla del diablo, diciéndole que sentía que John necesitaba oír esas palabras. Escalofriante. Isaac, con una mirada perdida, revela que sus padres murieron hace años de cáncer de hueso, y que su abuelo lo ha criado. Pero, espera. Cuando preguntan por el verdadero dueño de la casa donde se quedan, Isaac admite que no saben mucho, algo que Jessica encuentra peculiar. ¿Te sientes esa intriga, hermano? Se reúnen para comer, y Jessica sigue sintiendo algo extraño en presencia de esos dos. La atmósfera se vuelve aún más espeluznante cuando Isaac pide una vela, y como si lo supiera, sabe exactamente dónde encontrarlas. ¡Qué inquietante! Jessica consigue unos fósforos, y luego ella y John hablan seriamente sobre pedirles que se vayan. Pero, hermano, al regresar, Ana les cuenta que Isaac encendió la vela con su dedo. Como un truco genial, ¿puedes sentir esa sensación escalofriante? Jessica, con firmeza, le dice a Isaac que él y su abuelo deberían irse, pero Isaac se ofende, y sugiere que podrían quedarse en las habitaciones vacías, mencionando incluso una cerrada con llave. Pero, espera. La nariz de Ana sangra otra vez, y la tensión se eleva. Preocupados por su hija, la pareja ordena a Isaac que se vaya. Pero, hermano, su comportamiento empieza a mostrar su verdadera naturaleza. Y descubren que el gato de Ana está encerrado en esa misteriosa habitación, y Isaac tiene la única llave. John intenta quitársela, pero es inútil. Hay ruidos inquietantes en la habitación, y Toby está siendo atacado. El abuelo dice enigmáticamente que Isaac no es su nieto, sugiere un coyote en la habitación, y lleva a John a pedir la llave de nuevo. La consigue, pero no abre la puerta. Hay, la ira en su rostro. Y luego, hermano, cuando Isaac va al baño, el abuelo revela que Isaac no es su nieto biológico, sino un huérfano que no parece envejecer. Habla de mentira, infidelidad y asesinato, mirando a John. ¿Puedes sentir esa tensión creciente? Pero, oh sí, hay más. El anciano pone música, y lo que suena es una grabación del último encuentro de John con Vivienne. ¿Te lo puedes creer? La historia se pone cada vez más tensa y escalofriante. La grabación revela la verdad chocante de que John ha estado viendo a Vivienne a escondidas, prometiendo dejar a Jessica después de las vacaciones. ¿Te lo puedes creer? John acusa a gran papi de haberlo expuesto, pero el anciano cree que es un truco de Isaac. Jessica, enfurecida, decide divorciarse y sale con Ana. Pero, sorpresa. Isaac sale del baño con Toby en brazos. La tensión aumenta, y John acusa repentinamente a Jessica de haber planeado una trampa maliciosa. Jessica lo niega, insistiendo en que no conoce a estos hombres. Pero, hermano, de repente ven un coyote fuera de la ventana, y Isaac recupera un arma oculta. ¿Puedes sentir ese peligro? Por favor, si te está molando el vídeo, demuéstralo con tu valiosísimo like. Para ti es solo un segundito y me ayudas un montón. Con sus vidas en riesgo, obedecen a Isaac, enfrentándose a su lado psicótico mientras se graba a sí mismo con la cámara de Jessica. La situación se pone cada vez más tensa. Luego, Isaac lleva a John afuera para hablar en privado, y aquí es donde la trama da un giro inesperado. Se revela que John ha contratado a Isaac para asesinar a Jessica, planeando todo desde el principio. Contrató a Isaac, un joven soldado, para escenificar un robo, haciéndola parecer un accidente. Pero ahora, las acciones de Isaac y gran papi han ido más allá, y John le pide que acelere el trabajo. Oh, sí, hermano, la trama se ha vuelto más complicada y emocionante. ¿Puedes sentir esa intriga y tensión creciente? Imagina a John, con su mirada fija, ordenando a Isaac que apunte a Jessica en la cabeza. Quiere construir un futuro convivien, y ahí está Isaac, prometiendo una gran suma de dinero. Pero, ¡qué sorpresa! Jessica hace su jugada, ofreciendo un trato a gran papi, esperando salvarse junto con su hija. Ana, preocupada, no quiere dejar a su padre atrás. Y gran papi, en su lealtad, dice que no puede traicionar a Isaac, y antes de que Jessica pueda convencerlo, Isaac regresa del jardín. Isaac, entonces, desvela su plan maquiavélico a Jessica. La familia, encerrada en la habitación, será testigo de un robo, mientras él se lleva el dinero y el sub. Planifica contactar a las autoridades, haciendo de informante en este oscuro plan. Ahí están ellos, con gran papi armado, Jessica siguiendo cada orden, y los misteriosos hombres llevando a la familia a la habitación cerrada, con John entrando primero. ¡Ay, hermano, qué revuelo! Los planes se trastornan, pero John, sin poder protestar, confía en ellos. Y ahí está Isaac, cerrando la puerta y revelando una verdad desgarradora sobre las infidelidades de John. Aconseja a Jessica que se enfrente a la realidad, mientras John suplica a Ana que ignore todo. Pero, ¡esperen! Suena el timbre de la puerta, y Jessica, bajo las órdenes de Isaac, va a verificar quién es el visitante. ¡Qué momento, hermano! La emoción no para. Imagina la sorpresa cuando la visitante resulta ser viviente, llegando con una alarma de John. Jessica, en su desesperación, le revela todo sobre el robo, y cómo fue atraída por Isaac. Le ordena a Ir a buscar ayuda, mientras toma un mazo como herramienta de defensa. Eso es pensar rápido, hermano. Pero el tiempo es esencial, y el retraso de Jessica genera sospechas. Isaac da órdenes, y gran papi se mueve con Ana y gasolina en mano. John, en su furia, lanza una amenaza a Isaac, presintiendo la traición. Isaac, audazmente, desafía a John a encontrar una salida. Pero las cosas no se calman, hermano, porque Vivian está luchando con el coche atascado, atrapada y desesperada. Gran papi, armado con gasolina, instruye a Ana para que empape el coche, y Jessica, amenazada por una pistola, no puede hacer nada. Los gritos y súplicas de Vivian son ignorados, y gran papi prende fuego al coche. Pero espera, hermano, la valentía de Jessica brilla. Con el martillo en la mano, golpea a gran papi, acabando con su vida. Intenta rescatar a Vivian, pero es tarde. El fuego ha consumido todo. ¿Qué tragedia? ¿Qué valentía? ¿Qué momento de desesperación? Los eventos se desarrollan con una intensidad abrumadora. Siente la emoción, hermano. Las cosas se vuelven aún más extrañas y desesperadas en este acto final de la historia. Imagina a Jessica, con las llaves en manos de Isaac, dejando a Ana armada y decidida a rescatar a su infiel marido, sin saber lo que le espera. Cuando encuentra a John, la visión es aterradora, tendido en el suelo junto a un coyote, con las entrañas desgarradas. John confiesa su amor por Vivian, y los sonidos de su muerte resuenan en los oídos de Jessica. ¿Qué momento, hermano? Pero espera, porque aún hay más problemas. Isaac ha tomado a Ana como rehén, hablando de casamiento y revelando que fue John quien planeó todo. Jessica no puede creerlo, pero Ana, valiente, rocía a Isaac con gas pimienta, y Jessica toma la pistola y dispara. Isaac confiesa su visión de sí mismo como una brújula moral, hablando de la casa y sus misterios, como si hubiera existido durante siglos. ¡Qué revelación, hermano! Y en su último aliento, Isaac le entrega las llaves del coche a Jessica, permitiéndole escapar. Corre a la comisaría, buscando ayuda, pero el policía desestima su historia. No hay registro de la casa. ¡Ay, hermano! ¡Qué final tan extraño y desconcertante! La confusión y la tragedia te dejan con un sentimiento de asombro. Siente la tensión hasta el último momento. ¡Ay, hermano! ¡Qué giro tan inesperado! Imagina a Jessica, confundida y decidida, llevando al oficial a la ubicación de la casa, solo para encontrar la tierra vacía. Pero el anillo de bodas, sí, ese anillo que arrojó a John, aún está allí, sorprendente. Y en el camino de vuelta, la oficial comparte una verdad aún más extraña. Jessica no es la primera con una historia loca sobre esa casa, y la cámara en la guantera reproduce la voz de Isaac. Están vivos, hermano, y trabajando con las autoridades. La oficial revela que Isaac y Grand Papi existen más allá de la comprensión humana, ayudando a mantener el orden y enfrentándose a los malhechores. Jessica quiere exponer la verdad, pero la oficial le aconseja aceptar la segunda oportunidad y enfatizar la bondad. La película concluye con un abrazo consolador entre Jessica y Ana, mientras Isaac y Grand Papi emprenden su próxima misión. El infierno espera al siguiente malhechor, y la historia se cierra con una sensación de misterio y reflexión. Pero la aventura no acaba aquí. Te espero en el siguiente video resumen. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!